La verdad es que es una pena, porque sabemos del jugador que es, de hecho es nuestro máximo jugador y bueno, es una pena la lesión que tiene en el hombro, pero bueno, yo solo pienso los que tengo y con los que estamos vamos a ir a la guerra. No lo sé, supongo que tendrán que valorar a los médicos, entiendo también que lo tendrán que coordinar con los médicos del Inter y bueno, ellos tomarán una decisión, ¿no? Sabemos que es una baja muy importante por el jugador que es, pero ya te digo, con los que estamos vamos a ir con todo y la confianza es plena y bueno, también tenemos jugadores para, para aún sabiendo el nivel que tiene él, para poder sustituirle, ¿no? No lo sé, para este partido seguro y bueno, tienen que valorar a ver si le tienen que operar y cuándo y bueno, en principio pues debe ser una lesión pues bastante grave, ¿no? O al menos más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Porque sabíamos que tenía unas molestias en el hombro, pero bueno, parece que han ido a más y bueno, pues es una pena, ¿no? Pero ya te digo, ya a pensar en los jugadores, digamos, que están disponibles y bueno, y tenemos plantilla de garantías como para afrontar este partido y los que quedan de aquí a final de temporada, ¿no? No, yo creo que ha ido todo normal, ¿no? Lo que pasa es que bueno, al principio pues parecía que no era tan grave porque de hecho él cuando nota es, al principio creo que no sé si era el minuto 10, después en el descanso pues se le trata y bueno, me dice que podía continuar y por eso pensábamos que no era tan grave, ¿no? Pero bueno, hemos visto que no ha sido así, que es una lesión pues bastante grave y ahora veremos a ver cuál, pues bueno, cuál es la solución y veremos a ver que, pues cuánto tiempo está afuera, ¿no? Sabemos que esto es fútbol y al final, pues bueno, es normal que se hable de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros desde dentro, los de la zona cero, estamos centrados en lo que tenemos que estar, ¿no? Porque bueno, después del tropezo el otro día, unido al rival que viene, con el potencián que viene y encima después de cambiar o de acabar con esa mala dinámica que llevaban, son suficientes argumentos como para centrarnos en eso, ¿no? Y bueno, en eso estamos, la verdad. Bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, con un rival complicado, pero bueno, yo creo que nosotros vamos a estar bien, vamos a afrontar ese partido con garantías y además con esa ayuda que vamos a tener en la grada otra vez, seguro que bueno, que estamos así más cerca de ganar, ¿no? O sea, viendo la dificultad, sabemos que jugamos en casa, en casa estamos dando nivel, la gente nos empuja mucho, nos ayuda y bueno, a ver si entre todos, pues podemos estar hablando de 55 puntos, ¿no? Sí, está, bueno, fue una lesión bastante aparatosa, ¿no? Nos preocupamos todos, pues porque vimos cómo fue la acción y fue muy espectacular, muy aparatosa y nos temíamos un poco lo peor, ¿no? Pero bueno, vimos la evolución que fue bastante mejor de lo esperado y tampoco queríamos precipitarnos porque, bueno, queríamos que siguiera haciendo cosas para no perder la forma porque venía de otra lesión, pero sin dañar, digamos, ese tobillo, ¿no? Y bueno, ha ido, pues, sumando cargas sin ningún problema, no había ningún contratiempo y bueno, y en principio, pues nos queda la sesión de ahora, pero sí, en principio cuento con él y ya veremos, pues, para cuánto tiempo, pero bueno, lo bueno es que si todo va sobre el guión previsto, mañana esté convocado. Veremos, veremos cómo va hoy, veremos las sensaciones que tiene, no lo sé, no sé qué haremos, pero bueno, lo mejor de todo es que se une, digamos, a la dinámica del equipo, un jugador también para nosotros vital, ¿no? Camil, pues, estuvo unos días con fiebre y bueno, al final no ha podido entrenar, esperemos que de cara a la semana que viene, pues, pueda empezar con el grupo desde el inicio de semana y bueno, no llega al partido y bueno, es una baja segura. Bien, yo a Philippe le veo bien, ya lo dije, creo que es un jugador que nos puede dar mucho, bueno, de hecho, además de Philippe, pues tenemos otras alternativas para poder jugar ahí, lo puede hacer el mismo Víctor, el mismo Juan Villar, que alguna vez ya ha jugado ahí y bueno, y es verdad que es una baja para nosotros muy importante la de Longo, pues, no hay más que ver los datos y los goles que lleva, pero ya te digo, no voy a andar lamentándome, no voy a andar pensando y desgastándome con eso, porque yo lo que me tengo que preocupar es de los jugadores que están disponibles y bueno, y con los que estamos para mañana y aquí a final de temporada vamos a ir a la guerra y vamos a disputar todos los partidos con las máximas garantías y bueno, y mañana pues tenemos un gran examen. No, yo creo que el patrón de juego va a ser el mismo, está claro que te tienes que adaptar un poco a los jugadores, a los estados de forma, a las sensaciones que me transmiten en el día a día, a lo que intuyo que el rival nos puede ofrecer y bueno, y en base a eso pues, pues bueno, ir matizando algunas fases de tanto juego de ataque como de defensa, pero el global, nuestro estilo de juego ya lo conocéis, está muy definido y por ahí vamos a tirar. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es un rival con muy buenos futbolistas que ha estado toda la temporada arriba, muy arriba, a pesar de tener una mala racha después de la victoria el otro día, encima remontando, se han enganchado otra vez a la pelea para el ascenso directo y yo creo que esos son argumentos suficientes como para estar nosotros alerta, para estar muy centrados, para preparar el partido desde el principio con garantías y bueno, y yo estoy convencido de que vamos a dar nuestra mejor versión y a ver si además de eso estamos acertados y lo que tengo claro es que vamos a tener que hacer un partido muy bueno, un partido redondo a todos los niveles para ganar, pero si conseguimos hacerlo y con la ayuda de nuestra gente, seguro que conseguimos los puntos, que es para nosotros el objetivo principal. Bueno, el Vuesca tiene argumentos de todo tipo, sobre todo en ataque. Después del rendimiento que estaban dando el Cucho y el Chimi Ávila, estaban jugando los dos, ha habido, sobre todo al inicio del campeonato, que jugaban con 4-2-3-1 con Melero, haciendo un montón de goles, han sido capaces también de jugar con un medio de 102 interiores y es un equipo, sobre todo, que ataca muy bien por fuera, con los extremos, con los laterales, incorpora mucha gente en zonas de remate y eso nos va a obligar a defender muy bien, a estar ordenados y defender muy bien. Y a partir de ahí, nosotros también tenemos nuestras armas, más en casa y bueno, ojalá que estemos acertados para hacer daño a un gran rival. Bien, yo creo que el equipo en esa faceta defensiva había dado un paso al frente, de hecho llevábamos tres partidos seguidos sin encajar gol, pero el otro día no empezamos bien y al final en esta categoría, cuando no inicias con la máxima concentración y con la máxima intensidad, pues el rival te hace daño. Es verdad que las tres veces que llegaron fueron gol, pero bueno, yo creo que en todos los goles nosotros pudimos hacer más, luego al final es un juego y si el rival está acertado, pero bueno, la verdad es que la penalización fue máxima, porque en esas tres ocasiones, aún nosotros sin estar bien, sin iniciar bien, pues nos condenaron el partido y bueno, y analizando el global del partido, yo creo que aún entre comillas regalando esa primera media hora, el Tenerife tuvo más y más claras ocasiones que la cultural de Durango, o sea, la cultural de Leonesa, pero al final esto es un juego y esta categoría te obliga a estar muy centrado desde el principio, porque es tanta la igualdad que si tú no estás a tu mejor nivel pasa lo que pasó el otro día, que al final pues nos condenó un poco esa primera media hora y aunque estuvimos cerca no nos dio para aunque sea empatar. No, no, nosotros mañana afrontamos el partido del Huesca, vamos, como si no hubiese otra jornada, porque bueno, venimos de perder, nos enfrentamos a un gran rival que está peleando por ascender directos a primera división y bueno, para nosotros va a ser un test, un test duro, pero en el que yo creo que estamos preparados, eh, por, primero pues por el descuido que tuvimos el otro día, después porque todos sabemos que el Huesca es un rival de entidad y es un rival de nivel y eso más el trabajo que llevamos durante la semana me hace pensar que vamos a dar la cara, eso seguro. Y con los que estamos vamos a ir, eh, a ganar ese partido, que va a ser difícil, seguro, pero yo creo que vamos a estar a la altura y, y bueno, y espero que estemos acertados para, para ganar. No, eh, lo hablamos, eh, el otro día, al final, eh, tenemos que quedarnos con dos cosas, una, esta categoría es tan exigente y tan, tan igualada que si tú no estás al 100% a todos los niveles, el rival te gana. Y otra, eh, este tipo de, de partidos, eh, que los has perdido y la forma que los has perdido, da más valor a todo lo que estábamos haciendo hasta ahora, porque claro, en esta categoría es muy difícil ganar. Y ganar, eh, esos puntos seguidos contra rivales tan complicados, pues el valor es, es muy grande. Pero claro, al final, tú tienes que hacer todo lo que está en tus manos para intentar ser un equipo competitivo. Y en ese aspecto, yo creo que mañana vamos a dar la cara, el equipo va a estar a la altura seguro y, y bueno, y esperemos, eh, eh, estar a nuestro mejor nivel, eh, de intensidad, de velocidad en el juego de, de un equipo muy ambicioso para después contagiar eso a, a la grada y, y después ese efecto rebote, ese aliento que, que necesita el equipo, sobre todo en esos momentos que, que cuestan y que, y que toca sufrir. Y estoy convencido de que, de que entre todos, eh, podemos conseguir esa victoria. No, al final, pues bueno, intentamos pues tener máxima comunicación con los jugadores para, para tener toda la información posible, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, el, el conocer un poco las sensaciones de, de ellos y, y bueno, esa información que, que al final, pues ellos me dan y, y me ayuda, digamos, a mi, a mi, a mi trabajo, ¿no? Pero bueno, evidentemente son, aunque sean en el, en el césped, son conversaciones privadas y, y así tiene que quedar.